No comprendo lo que pasa negra No alcanza a comprenderlo No comprendo lo que pasa negra No alcanza a comprenderlo A ti te mata la rabia negra Te matan los celos A ti te mata la rabia negra Te matan los celos Me dijiste bien claro esa tarde Tal de quemar el día Me dijiste bien claro esa tarde Tal de quemar el día Que sin condición pondría tu parte Yo pondría la mía Que sin condición pondría tu parte Yo pondría la mía Que me daba tu cariño Sin ninguna condición Yo también haría lo mismo Dándote todo mi amor Sin compromiso de amor Porque sufriría mi corazón lo sé Sin compromiso de amor Porque sufriría mi corazón lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!